Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar haciendo una sopita de fideos y para eso voy a estar necesitando mis dos papitas, queso tierno de vaca, mantequilla, leche y fideos. Vamos a proceder friendo nuestros fideos con un chorrito de aceite. Nuestro fideo tiene que quedar bien marroncitos, que es el punto de fritura ideal, no quemados, marroncitos. Y con el fuego bajo. Vamos a cortar nuestras papas en cuadraditos y lo mezclamos todo muy bien. Chicos, no se olviden de seguirme en mis redes sociales que aparecerán por aquí en pantalla y de suscribirse si les está gustando este tipo de vídeos. Bueno, vamos a agregarle agua a esto para que se vaya cociendo. Lo que ven por encima es lo del aceite, ¿vale? Por eso es así como blancocino, pero es aceite, o sea, nada más. No se olviden de darle un like si les está gustando este vídeo y si quieren alguna receta en especial, díganmelo que yo lo hago. Vamos a rallar nuestro quesito. Yo lo rallo con esta parte porque siento que se ven más gruesitos y no se derrite tan rápido. Voy a agregarle una cucharadita de sal, no mucho. Ustedes ya van viendo según la cantidad que van haciendo, ¿no? Ustedes ya van probando de sal. Bueno, ya tengo mi fideo y mi papa hecha. Voy a echarle ya mi mantequilla. Un poco de mantequilla y un chorrito de leche. Bueno, un chorrito. Y mezclamos esto súper bien para que se vayan incorporando los sabores. Chicos, no está de más volverles a repetir que por aquí están mis redes sociales y que se suscriban al canal si les está gustando este tipo de vídeos. Y le agregamos ya por último nuestro quesito. No se olviden de darle un like. Bye.